¿Qué es la Comisaría de Neuquén? El día sábado por la noche, domingo por la madrugada, trabajamos en la zona de Monumento a la Bandera, en conjunto con la Comisaría Cuarta y la Comisaría Primera. El resultado más alto fue de 1,69 y el valor más bajo fue de 0,11. El valor de 1,69 fue en un conductor de una camioneta que intentó en principio darse a la fuga del control. Fue parado por la policía de la provincia de Neuquén y el motivo obviamente de querer escaparse era que tenía una alcoholía bastante elevada en sangre. Tuvimos un total de 27 autos y 15 motos secuestradas. ¿Algún caso particular que llamara la atención más allá de la camioneta? Este, este caso puntual que fue advertido por una inspectora de tránsito que silbatió para tirarle a un costado, intentó evadir el control obviamente y teníamos un puesto de policía un poco más adelante, unos 300 metros. Esto hizo que obviamente tiramos el aviso, la policía lo detuvo, lo trajo hasta el control y el motivo justamente de escaparse era ese. Finalmente esta persona terminó demorada porque intentó también no querer colaborar con el procedimiento y el vehículo fue secuestrado. Estamos hablando en primera instancia de que es una alcoholemia que supera 1,5 gramos de alcohol en sangre con lo cual la licencia pasa a destrucción. Es decir, esto va a quedar inhabilitado por una serie de días y lo determina el juez de falta y posteriormente va a tener que hacer nuevamente la licencia. Con respecto a la contravención va a quedar a disposición del juez cuánto va a pagar pero estaríamos hablando de un mínimo de 5.000 pesos en adelante.